Claro que esas historias se deben de contar y que la gente... Esta es una historia que se debe de contar. Así es. Y gracias a María Luisa Gámez Peñuñuri, que nos va a dar luz al respecto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una... Estaba yo chiquilla, ¿no? Y entonces era una posada familiar, era para gente de bajos recursos. Que la organizaba a todos los locutores de la XAZ, que ahí estaban las oficinas. En el mismo edificio de ellos, ahí estaba la XAZ. Y yo tenía mucha cercanía con ellos porque yo iba mucho a sus programas que presentaban ellos, de juegos, de todo, era el penicilino, era... Yo le decía al muñeco, Carlos Calderón Baca, que fue uno de los que falleció, un locutor. Que falleció ahí. Y a mí era algo que me apasionaba mucho, ir a todos esos programas. Y por eso, pues, alguno de ellos me invitó. Yo no recuerdo quién, pero sí fui muy amiga de... A pesar de mi corta edad, yo era muy amiga de todos los locutores, porque siempre andaba yo en mi chiche. Me gustaba mucho relacionarme con ellos. Y recuerdo que nos tocó la mesa de puro enfrente. Si el coliseo estaba en el último piso del edificio. Entonces, traba usted y había las galerías. Porque si alguien recuerda, espero que sí, porque no todos tienen mi edad, estaba... Era un salón de océano de eventos. Se hacía lucha, se hacía boxe, se hacía eventos de... Presentaban ahí, se presentaba mi querida Serrín Mejía. Ahí conocía a Pedro Infante y a muchos otros. Entonces, este... Entrabas y estaban las... Eras gradas. Y toda la parte de lo que era la pista. Este... Eran mesas y estaba todo, este... De manera. Que era la pista. Y de... De mano izquierda hacia el fondo estaba lo que era la barra donde salían todos los tragos. Ya fuera cerveza o lo que fuera. Y refresco. Entonces, en el fondo estaba el... Lo que era en sí, el foro para las presentaciones de... De este... De los artistas. O cualquier evento que hubiera, ¿no? Entonces, estaba cerrada la cortina y nosotros estábamos en la pura mesa de enfrente. Éramos una familia. Ahí vi también una familia que era vecina. La familia Bazán. Y éramos una mesa grande. ¿Cuántos más o menos? Pues yo calculo que éramos como unos diez. Estaba otra niña. También ahí. Que esa niña... Nunca he encontrado en el cuerpo de ella. Entonces, este... Salían ellos y se asomaban a ver cómo estaba el movimiento. Había... Natural porque en aquella época no se usaban los sintéticos. Estábamos hablando desde los cincuenta. Entonces, este... Pues ahí andábamos jugando. Nos parábamos y vacilábamos y... Y de repente... Volteé y vi que estaba... Este... Hizo corto el árbol de Navidad. Muchas gentes creen otra cosa. No fue un corto que hizo el árbol de Navidad. Y la gente pues sí se espantó porque las llamas empezaron a subir muy rápido. Y la gente dio para el lado de lo que era la entrada. Eran... Eran... Eran cuatro pisos. Eran cuatro pisos. Ajá. Estábamos en el cuarto piso. Eran cuatro pisos. Entonces, la gente pues lógicamente se va para allá. Y nosotros como que... A mí de hecho no me asustó, no me dio miedo. Y yo recuerdo que el cantinero estaba así recargado en la barra, en la parte izquierda de lo que era el lugar. Y este... Y toda la gente, pero entonces el señor, me acuerdo que le... Que manejaba el micrófono y el sonido y eso. Era un señor que le tenía problemas para caminar. Y este... Y cojeaba él al caminar. Entonces, él era... Pues él quería... Yo creo que se quedó hasta el último para recoger sus aparatos, qué sé yo. Entonces, lo que hicimos nosotros es optar por salir por la... Por la... El... Por el escape. Y este... Pues ya no había luz. Por supuesto que no, no había luz. Se había acabado. Y entonces, pues todos nos hicimos... Y la gente cuando... Como eran, pues eran escaleras. No había... La gente creía que la puerta estaba... Así como estaban las escaleras, bajando. No, la puerta estaba del lado izquierdo, en la pared. Entonces, la gente quería empujar, pero pues a dónde empujábamos. Estaban... De nuevo en todo lado, ya quedamos como encimados casi todos. Y este brazo a mí me quedó aquí. Y hasta la fecha lo tengo lastimado. De que alguien me estaba... Y yo no podía moverme. Entonces... Este... Pues el humo era el... El problema, ¿no? Había que taparse la nariz. Y ni cómo te tapabas, con qué. Para poder respirar. Ajá. Entonces, los bomberos tuvieron que tirar con hachas porque no había llaves. No, por supuesto, una puerta que estaba súper sellada. Como que no era muy de emergencia, más bien. En aquella época, el que manejaba ese lugar era el señor que se apellaba Pozzanteri. Creo que era italiano. ¿Cómo se apellidaba? Pozzanteri. Pozzanteri. Ajá. Pozzanteri. Y este... Bueno, pues ya salimos y este... Pues ahí como con el brazo este yo bien adorado. Porque de hecho no sufrí lesiones ni quemaduras. Nada, nada. Nada, nadie de los que estábamos ahí. Salimos para afuera. Y... Y volteo y veo el edificio. Y había como unas varillas que salían de lo que fue la construcción, que las dejaron ahí. Y ahí había gente en esas varillas que se salían por las ventanas a evitarlo del incendio. Porque arrasó con todo. Entonces, los locutores y gente empezaron a entrar a tratar de sacar personas de ahí. ¿Por qué se reunieron? Era una reunión que hacía una especie de posada, porque pues era el 23, no era ni siquiera el 24. Se podía decir que era posada. Y iban a dar regalos. Digo, era gente de toda la área de ahí, lo que es zona norte, lo que es la parte del centro. ¿Usted vivía cerca de ahí? Sí, vivía en la zona norte. En esa época vivíamos en la Michoacá. En la avenida Michoacá. Y este... ¿Para qué los convocaban? Para una posada. Para una posada iba a haber regalos. Iba a haber regalos. Había mucha gente. Se había lleno. Sí, sí había mucha gente. ¿Cuánta gente? Más o menos. Pues qué capacidad sería de ser un lugar grande, porque como le digo, era para eventos, se hacía boxeos, se hacía luchas. Entonces sí, yo hubiera tenido, no sé, yo creo que, ¿qué será? ¿Como unas mil personas o más? No sé. ¿Y a qué hora se empezó el problema? Pues yo creo que empezó temprano, porque no era muy tarde, todavía no había música, todavía no había... no habían abierto, no habían abierto las cortinas. ¿Qué más iba a haber? La verdad, no tengo la menor idea, porque nunca nos dimos cuenta por qué no había construido las cortinas. Entonces fue temprano, yo creo que como a las ocho, ocho y media, nueve, por ahí, así, vamos a menos de la noche, fue cuando empezó el incendio. Pero pues era que todo el piso yo creo que era de madera y el techo. Y se empezó a derretir todo lo que era la, la, este, porque algunos locutores, amigos míos, que algunos que entraron y salieron y, y otros tantos que no. Les caían chorros de, de los, lo que era el alquitano, ¿cómo le llaman a eso, negro, con lo que, este, sellan los... Brea. Brea, exactamente. Entonces, este, este, pues, los que lograban salir, bendito, adiós, y era tan intenso y le tedio que se podía ir hasta San Diego. Entonces tuvieron que venir desde San Diego a, a dar, a dar su... A sovocar. A ayudar a, a, porque pues aquí no, no, no era suficiente, este, a, con los hombres locales. vinieron a prestar ayuda Mara Luisa Gámez Peñuñuri en días pasados que son varios me platicaste y te hablo de tú por la amistad tan especial de que ibas a comentar algo en torno a ese evento estamos casi cerca de Navidad y te trae nuevamente la fecha momentos que son los que estás comentando entonces platícanos más de ese lo que se llamó la posada trágica pues sí, fue trágica para muchas personas yo después me enteré por ejemplo hubiera una señora con una amiga y llevaba a un bebé en los brazos era del mismo rumbo de ahí donde yo vivía por las mismas calles de la zona norte entonces cuando estaban desesperadas pues le dice una a la otra me voy a aventar me dijo no había de otra del lado derecho viendo de frente hacia el edificio es por donde ellas se aventaron de los pocos casos que yo me enteré entonces le dice yo me aviento primero y si me avientas al niño y si luego te avientas tú entonces no sé si eran dos pisos o tres pisos al otro edificio que estaba enseguida no sé qué tan alto era la verdad no recuerdo entonces se tira la amiga le avienta al niño ella le cae el niño encima se avienta la señora y la señora no sobrevive la amiga sobrevivió y el niño sobrevivió pero la señora la mamá de la criatura no sobrevivió y así un locutor Carlos Calderón Baca precisamente que le decían el patillas era locutor manejaba un taxi amarillo qué más le puedo decir era guapísimo era muy galán Carlos muy amable muy sencillo creo que era de Guanajuato hubo varios héroes anónimos uno de ellos también Camarena Ángel Camarena y otros más muchos que sí pudieron salir que se ayudaron y no les pasó nada sufrieron quemaduras porque les caía los chorros de Chapopote que estaban calientes les caía y entonces en el momento yo me supongo yo que cuando estaban pues se salían en el momento que sufrían quemaduras o qué sé yo y esto lograron sacar a bastantes personas pero no sé fueron no recuerdo fueron 20 y tantas personas que murieron ¿y su familia? no pues mi familia el que se enteró primero fue mi padrastro y fue y le avisó a mi mamá y este pero yo ya iba rumbo pues uno antes caminaba mucho en Tijuana porque pues no había tantas colonias y uno caminaba dentro de lo que era la ciudad no había ahora sí que taxis para había sí los amarillos y los parece que los azules blanco pero era un taxi para turismo no para el servicio de la de la ciudad ¿qué es lo importante de esta plática que usted quiere dejar como testimonio? pues ¿qué puede ser? pues lo más importante ahí fue la pérdida de las vidas humanas por supuesto este yo tengo muchos recuerdos de ese lugar porque le digo yo ahí me tocó ver varios artistas a Pedro Infante muy impresionante porque yo recuerdo que cuando terminó de actuar como yo tenía amistad ahí con el con el con el con el señor el dueño ¿quién era el dueño? pues Santeri no bueno dueño dueño del edificio era los Fernández el señor Fernández Ángel Fernández pero el señor rentaba esa parte de ahí y él a su vez hacía eventos o Santeri no el señor Fernández entonces pues ahí lo lo curioso fue que que nadie hubo quien orientara para dónde cómo bajaran porque mucha gente dicen no sé yo no estoy segura pero que muchas encontraron gente adentro del baño quemada eso yo no lo puedo constatar porque yo eso yo no lo vi pero si de la parte por donde yo salí y fuéramos muchas personas este todas esas personas salieron salieron bien no hubo problemas ahí todos nos sacó fueron los bomberos los que con las hachas rompieron la puerta y nos y empezamos y les salvaron la vida así es fue en la el heroico cuerpo de bomberos el heroico cuerpo que sería uno de los primeros grandes actos de heroísmo del cuerpo de bomberos pues sí porque sí fue para la época fue un un incendio muy muy terrible la verdad y ahí está ahí está el cascarón todavía ahí está el edificio ya como que los orlandes ya no quisieron saber que han no han hecho nada más la parte de abajo sí pero toda la parte de arriba que se quemó todo eso queda como testimonio de esa gran tragedia todavía ahí está pero pues muchas personas que no estuvieron ahí se pueden imaginar muchas cosas pero la verdad es que 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 si que pasó no el árbol de navidad fue el que hizo corto y fue donde el incendio inclusive hay una cosa muy se puede decir curiosa o estúpida estaban unos unos hombres con botellas de la cerveza de que se yo licor echándole a donde estaba el incendio de una forma pues muy ignorante no porque no le puedes echar alcohol al fuego pero en fin es es como detalle de lo que yo de lo que yo recuerdo muy amable alguna otra cosa respecto de ese día 22 de diciembre de 1951 51 exactamente tenía yo 13 años 13 años y fue sola no no me le pegué a una familia que me dijeron vamos a ir bueno le dije a mí también me invitaron yo sé pues me fui con la familia sola no con la familia basal muchísimas gracias de qué por qué al contrario este a mí me da gusto que la gente sepa exactamente qué fue lo que ocurrió ahí para que no saquen una historia que no es es un testimonio de un testigo de esa época así ahí estuvimos y nunca lo había comentado pues a veces que toca que alguien se acuerde pero ya nadie se acuerda ya nadie recuerda el incendio a menos que sean personas que les interese la historia de Tijuana muchísimas gracias por esta plática gracias por por invitarme a platicar de esto que es bueno que la gente sepa la verdad así es muy amable leí Gracias.